Se comenzó esto junto con ustedes, con Bo y el Dani, el día 18 del 6, que fuimos el primer turno de Venado Tuerto. Y bueno, el día 12 del 10 se firmó, salimos sorteados el 20 del 7, en el primer sorteo que hubo. Después de pasar un montón de cosas, llenaron un montón de papeles, un montón de cosas. Bueno, pero gracias a Dios se dio, se completó todo y bueno, acá estamos, disfrutando del momento. ¿Cuándo firmaste ya la hipoteca para empezar los desembolsos? Viernes 12 del 10 en Villa María, en el Banco Villa María, porque nos acreditaron en una escribanía de Villa María para hacer todos los papeles, por ser provincia de Córdoba. Nosotros los trámites lo hicimos todo en la sucursal de Venado Tuerto, del Banco Hipotecario. También dejarme agradecer, bueno, la atención que tuvimos en Venado, muy buena. Bueno, y después nos derivaron a Villa María, que también tuvimos un buen recibimiento el viernes cuando fuimos. Me dijo 20 días que iban a estar y a los 20 días justo estábamos en Villa María firmando. ¿Cómo continúa ahora, Sergio, esto? ¿Ya tenés el desembolso? Sí, tenemos el primer desembolso que los hicieron ese mismo día. Está acreditado en la cuenta, obviamente. Eso se saca con una tarjeta de débito que todavía no nos llegó. Y bueno, y ahora terminando de hacer todos los papeleríos en la municipalidad para la habilitación para construir, pedir la bajada de luz y de agua para ya empezar a construir. Creo que semana que viene ya estamos haciendo el paredón para poner el medidor y bueno, y después arrancar. ¿Cuánto tiempo hacía que estabas buscando la posibilidad de construir de algún modo una vivienda propia? 28 años. En enero se cumplen los 28 años de casado y bueno, siempre, yo creo que en la municipalidad debo tener 20 carpetas presentadas tranquilamente. Nunca se dio la oportunidad y bueno, se dio esta por parte del gobierno nacional. Que bueno, también hay que destacar, o sea, si bien vemos en todos los canales diariamente las críticas del gobierno nacional, también creo que hay que destacar lo bueno de este gobierno en este plan que se acordó del interior. O sea, yo salí sorteado, ya tengo mi crédito otorgado, pero hay 4 o 5 familias o 6 de Corral de Busto que también ya tienen otorgado todo, que lo único que falta es firmar. Así que me parece algo positivo que el gobierno nacional se haya acordado del interior alguna vez. Lo que nos decía también el Banco de Villa María, que es para los chicos que también van a recibir este mismo beneficio que nosotros, que el Banco Hipotecario Villa María ha hecho algunos arreglos con corralones de Villa María por el tema de Procrear para conseguir materiales más baratos. Los que no averigüen todavía acá si a lo mejor algún venado torto también hizo convenio con algún material de construcción así y puede haber alguno a lo mejor de nuestra localidad que se haya enganchado con los convenios del Banco Hipotecario para conseguir los materiales más baratos. Pero bueno, eso ya entre los que estamos sorteados y esas cosas, ya nos estamos poniendo yo, especialmente con el Maurizantín y con Drueta, nos estamos poniendo de acuerdo como para ver dónde compra uno, dónde compra el otro, para ir viendo los precios materiales. Porque bueno, si bien la plata no es poca la que nos dan, hay que achicar costos y hay que buscar, porque las cosas desde que nosotros hicimos el presupuesto hasta ahora han aumentado, entonces tenemos que tratar de achicar un poco los presupuestos para poder llegar a esa cifra. Y bueno, los desembolsos se hacen a medida de avance de obra y al terminar el último desembolso al mes ya tenemos que empezar a pagar la cuota. Así que bueno, vamos a hacerlo todo tranquilo. Es algo nuevo, nunca tuve experiencia en esto, pero bueno, me gusta buscar y hacer cosas. Así que bueno, empezaremos con una actividad nueva. Pero bueno, todo satisfacción, una mochila de 28 años que la dejamos en Villa María. Para cada paso de esto tengo anécdotas, porque pasaron 50.000 cosas distintas. O sea, cuando vamos a empezar al principio, cuando después del sorteo nos toca ir a Venado, bueno, llevamos todos los papeles, ya había llevado toda fotocopia autentificada. Me dice la chica, no, tienen que ser los originales. No me aceptaban el documento, mi señora, porque estaba la foto borrosa. Bueno, le digo, ¿y qué otra cosa? ¿Y si el carnet de conductor? Voy a buscar el carnet de conductor, lo tenía vencido. Le digo, ¿y pero qué le haces si la foto se ve bien y los datos coinciden con el documento? ¿Cuál es el problema? Y no, pero no me sirve. ¿Y qué te traigo ahora? Y dice, la partida de nacimiento. ¿Y para qué quería la partida de nacimiento si no está la foto? Le digo, el último día firmamos todo. Salimos de Venado Tuerto a las 3 de la tarde. Llegó acá y a la media hora que estábamos acá en Correal de Bustos, me llaman del banco hipotecario para decirme que había un problemita con mi carpeta. Le digo, ¿qué problema, María Eugenia? Si recién vengo allá, yo en el viaje de Venado acá, llamando a todo el mundo, avisando que ya estaba todo listo. Y me dice, perdí tres planillas. Dice, ¿usted no se las llevó? No, yo no me llevé nada. ¿Cómo me iba a llevar las planillas? Si vos me ibas dando, firmamos y yo te la iba devolviendo. Bueno, se perdieron tres planillas. Tuve que volver a la semana siguiente a Venado a firmar todo. Con el tema del sorteo, ese día no íbamos a visitar a mi hija Córdoba. El sorteo supuestamente empezaba a 11 y cuarto. Nosotros salimos acá a 11 y 20, no había empezado. Empecé a viajar. Empecé a buscar radio que transmitiera eso. No había radio que transmitiera el sorteo. Normalmente escucho el EV3, no lo transmitía. Bueno, llegando a Pascana, engancho una radio que estaba transmitiendo el sorteo, que recién empezaba. Le digo, me decía, esto es más aburrido escuchar esto. Le digo, la dejo cargada la radio, la dejo grabada, la emisora. Le digo, después lo escuchamos más adelante, porque escuchar todo este viaje hasta allá. Cuando entro en Córdoba en Circunvalación, se me va la emisora y no la pude encontrar más. Y no había forma de encontrar una emisora que transmitiera eso. Llego al departamento de mi hija. Le digo a mi hija, digo, Estefanía, prendé el televisor, que está el sorteo. Uy, ese papi me olvidé. Bueno, prendimos, estaba Riverito, con dos personas más hablando. Uy, se terminó el sorteo, no lo escuchamos. Me comí todo de Villamaría a Córdoba, escuchando el sorteo, no pude escuchar el sorteo mío. Bueno, en eso estábamos ahí a los cinco minutos. Y yo pensé, vamos a comenzar con el sexto sorteo. Uy, digo, mira el sexto sorteo. Así que me agarré, me senté en el sillón, adelante del televisor. Nos pusimos a mirar. A la cuarta bolilla, yo tenía el 009. Yo le dije a mi señora, cuando me dieron el 009, le dije, un número asqueroso, ¿qué va a salir ese número? Pero ni ahí, mirá los números, 009 tiene que salir. Bueno, a la cuarta bolilla, cantan el 009. Y claro, yo me quedé helado, porque no es, viste, vos te quedás como si, no sabes si realmente dijeron ese número, o vos querías, el inconsciente, te hacías que escuchar que dijeron ese número. Y me dice, mi señora, dice, ¿qué número dijeron? Y digo, dijeron el 009, pero qué sé yo, no sé. Y después ponían en la pantalla en grande el número de sorteo y después te marcaban en verde el cuadradito del grupo que pertenecía. Así que bueno, cuando pusieron el 09 empezamos a gritar. Sábado a la mañana, cuando entro a ver en internet que me informaban del grupo, tenía que pedir turno antes de los tres días. Entonces ya que estaba ahí, yo estaba ahí, yo digo, préstame la computadora, pido turno de acá. Bueno, pedí turno, me dieron el turno, vos podías elegir en ese sentido la sucursal donde vos querías ir. En el primero, vos te acordás, que fuimos directamente todos a Venado por mandado por ellos. Después vos podías elegir. Bueno, seguimos Venado porque nos quedaba cerca, nos habían atendido muy bien, seguimos con Venado. Cuando pongo imprimir el turno, la impresora de mi hija se había quedado sin tinta. Y después la última anécdota, la del cartel que ustedes ven acá atrás, con mi señora habíamos llevado dos máquinas a sacar fotos. Para sacarnos fotos en el momento de firmar. Un momento para nosotros histórico. Que quede en el recuerdo. Y bueno, estábamos en la oficina de la gerenta. Estaba la gerenta, yo, mi señora y la escribana. Cuando vamos a firmar, le dice mi señora, ¿nos podemos sacar una foto mientras firmamos? Me dice la gerenta, no, si no se puede. Si estamos nosotros solos acá adentro. No, no ve nadie. En el vidrio tenía todas las cosas que no se veía de afuera. No, no ve nadie acá adentro. Dejame, mientras firmo, me saco una foto. ¿Cuál es el problema? Sí, no ve nadie de afuera, porque si fíjate las camaritas que están ahí arriba. Oh, estaban todas las cámaras. Y le digo a la escribana, digo, ¿usted me hace un favor? Escribana muy piola. Y sí, dice que necesita. Digo, vamos al pasillo del baño y nos sacamos una foto firmando ahí en el pasillo del baño. Después le digo, bueno, vamos a seguir un acuerdo. Digo, hay un cartel afuera en el hall del banco con la propaganda del crédito procrear. Le digo, ¿usted me presta el cartel? Yo lo saco afuera, me saco una foto con mi señora y después me saco una foto con la escribana y se lo vuelvo a meter adentro. Bueno, eso sí te lo dejo hacer, dice. Después me dice, pará. Dice, ahí llegó un encomienda esta mañana, dice, de Buenos Aires, que no sé lo que hay. Un cajón grandote en el rincón ahí de la oficina. Lo abrió, estaban los carteles estos. Ah, dice, solucionamos el problema, dice. Te presto este cartel para que te saque la foto. Dice, pero déjame averiguar a Buenos Aires a ver si te puede llevar uno. Entonces se va, llama a Buenos Aires y dijeron que sí, que eran para eso, para darle a los adjudicatarios para que pusieran en las obras. Es más, yo llamé ayer y me dijeron que el cartel tiene que estar puesto sí o sí porque el tasador tiene que comprobar que esté el cartel puesto en la obra. Cuando sacamos la foto, que están en el Facebook por todos lados, sacamos la foto primero con mi señora y después con la escribana. Y esas son todas las anécdotas lindas. Me traje una multa también de Villa María, de paso. Toda satisfacción, una mochila de 28 años que la dejamos en Villa María. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!